La Susana, la cuñada, la descuñada y la granja. ¿Cómo vas para tomarle foto al trasero? No voy a hablar de esto para el resto del día. Estas bien bonitas, sí, muchachas. No te conocía, pero después... Sabes que yo nunca sabía el pelo tan corto como ahora. Me dejaron pelona. Pero te quedas linda. Este es la mía, este es la mía. ¿Yo no haría esto? ¿Buena idea? ¡Salud! No, estoy tomando videos y el video se vale todo. No hay nada para que los laves. No, claro, todos los ángulos. Después llego y tomo medidas a ver cómo está, se vuelve satre el hombre. ¿Ya viste? ¿Cómo viste lo que está tomando? La misma migdalia, tenía años, yo tenía más de 30 años, no era la migdalia. Bueno, la migdalia es mayor que yo, ella estudiaba con Alfonso. ¿Con Alfonso? Sí, con Punto. ¿Entonces yo te mando por aquí? No, 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 no... ¿Qué? Sobrina de la Teresa de Castilla, ¿es qué es la Esperanza? Oye, y Papín, ¿qué es? ¿Apimí está ahí? ¿Apimí? ¿Apimí allá en el noriz? ¿Pero anda aquí en el parque? No, no, no lo deja ni la toma. No, no lo deja venir, no me gusta su manía. ¿Por qué? Yo fui a ver a la hermana, ¿la mamá de Papín es su hermana o no? Sí, la profesora. Yo no fui a ver ahora que estoy así. Ella me dio clase a mí en segundo grado. ¿Estoy en Martina? Sí, en segundo grado me dio clase a mí. Fui a la casa de ella, y la negrita, que es la hija menor, es la que la cuya. ¿Qué? Estaba en la fase de falta. ¿Carlet? Sí. Esa es la menor. Esa es la menor. Esa es la menor. Esa es la menor. Esa estaba con el pie quebrado. Esa es la que la cuya, pero no es la Julia, estaba la cuya ahí. Y todos los hijos de ella son pegosados, son de la selección. ¿Qué? 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 ¡My Shirley! ¿Qué? 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 ¡Aquí está Rosita! ¿Qué? ¡Todavía estamos con las paletas! ¡Qué? ¡Qué? ¡Qué! Rosita! ¡Vamos a que no está bien! A ver... A buscar, hija de... ¡Venga! ¡Roma! Gracias... ¡Vamos! 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 ¡º! ¡Ohhh! ¡L0! ¡La Evangelia! ¡ LA tormenta! ¡La fresita! ¡O cosas divisas! ¡El remito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Para el Seidon Rafael! ¡Para el Seidon Rafael! ¡Vamos! Triángulo, 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 Triángulo ¡¿Por qué te robaste esto?! ¡Ya! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Oh, Dios mío! ¡Yey, ¿bóntas en mi cama?! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Era Yese. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Muchas gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahh, Dios mío! ¡Ahhh, ahí es! ¡Hasta luego! ¡La tengo! ¡ Gray, Italian! ¿Puedo ver? Rafael, yo soy la Fidelia Oiga, su amiga de Facebook. Hola, Fidelia, aquí está la motivadora. Ven a verte, ven. Encantada de estar aquí. Así se me cumplieron los años. La piedra. Con todos los que también. La piedra. . . . ¡Gracias! ¡Gracias! Muy, muy feliz porque está la Rosita La Tereca jugaba primera base en el equipo Siempre jugaba ¡Gracias! 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 ¡Hala, mi hija! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Claro! ¡Ya me llevé! ¡Qué alegre! ¡Qué alegre! No, 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 no. ¿A quién buscar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.